Nada se compara con la sensación de libertad que me da estar en el océano. No puedo imaginar lo terrible que es para los delfines y las orcas, que pueden nadar kilómetros y kilómetros en un día en el océano, estar atrapadas dentro de tanques pequeños. Mis amigos surferos son como mi familia. Una familia que yo he escogido. A los delfines y las orcas en cautividad a menudo las mantienen con compañeros con los que no son compatibles, lo que termina en peleas, heridas e incluso muertes. Las personas de mi edad no quieren ver animales en cautiverio. Quieren ver a las orcas y a los delfines en el océano, donde pertenecen, y quieren proteger el océano por los animales y por las próximas generaciones. Cada vez que estoy en el agua me siento libre, feliz. El cautiverio mata. Docenas de orcas y cientos de delfines han muerto dentro de tanques pequeños. No tenemos el derecho de maltratar a los animales de esta forma. Los animales no están aquí para nuestro entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!